Bienvenidos a otra edición de Con H de Omar presenta Conspiranoia. Hoy vamos a hablar sobre una región del mundo que en el siglo XX y en el siglo XXI pues ha sido pues muy conflictiva. Vamos a hablar sobre el Medio Oriente que de hecho pues es de unos de los lugares digo eso no es una cosa muy importante que ustedes sepan, no pero a mí me gusta mucho el Medio Oriente. Me gusta porque de ahí salieron muchas cosas importantes, culturas, religiones, ideologías políticas y pues parte de la historia de la humanidad está centrada en ese lugar, ¿no? A mí en la universidad pues siempre me gustó sobre todo esto de la temática del Medio Oriente porque es contrastante a nuestra civilización, ¿no? Nosotros pues como mexicanos tenemos como dice Huntington, ese choque de civilizaciones, ¿no? Él nos pone como pues dentro de las civilizaciones occidentales pero no podemos negar que el alma del mexicano tiene mucho pues de los antepasados indígenas, ¿no? De cada región diferente o de plano pues tenemos ese pasado que se construyó históricamente cuando ganó pues el PRI, bueno, los revolucionarios y después el PRI, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, solamente quería darles ese preámbulo que pues en Medio Oriente pues la cultura, el idioma obviamente, la religión pues es muy diferente a la forma que la vivimos pues aquí en lo que llamamos los países occidentales, ¿no? O occidentalizados como es el caso pues de México. Bueno, todo esto es para hablar de las teorías de conspiración de Medio Oriente. Son una de las pocas que pude rescatar porque pues obviamente no sé, árabe mal de mí. Sí he intentado aprender árabe pero en la escuela pues no había árabe. Yo soy muy malo como autodidacta y pues sí necesito Omar, necesita pues guía para aprender ciertos idiomas, ¿no? Digo, de por sí no se va a hablar muy bien inglés y quise aprender alemán y pues no terminé pero pues igual si voy a Alemania puedo ir al baño y pedir comida y que soy mexicano y como me llamo y hasta ahí, ¿no? Y pues en inglés sí, yo creo que sí puedo pedir un PlayStation 4 y cosas así, ¿no? Pero bueno, las teorías de conspiración de Medio Oriente así como su cultura, su religión, su modo de vida pues es muy diferente al de nosotros. También las teorías de conspiración de Medio Oriente pues son diferentes a la de nosotros, ¿no? Y pues tienen ciertas cosas pues que son muy recalcitrantes, ¿no? Pues en especial pues el tema con los ingleses, el tema con los estadounidenses y obviamente el tema con los judíos, ¿no? Ellos no creen en los reptilianos, no creen en los extraterrestres, no creen en esta configuración judeo-mazónica-marxista-alien-pedófila-cabal-satanista, ¿no? Ellos, digamos, creen que estos poderes, el sionismo, el imperialismo británico y el imperialismo estadounidense están en contra de ellos y usan armas y usan trampas y usan su influencia mediática para contrarrestar tanto la cultura árabe como el islam. Hay que decirlo que en Medio Oriente como se vive la religión es muy diferente a como se vive la religión aquí en México. No voy a hablar de otras partes del mundo de Latinoamérica porque yo no había vivido en ninguna otra parte de Latinoamérica. Yo no sé, no soy experto, yo puedo hablar por mi experiencia como mexicano, 34 años de mexicano, ¿no? Este, obviamente, pues a mí me criaron una familia católica como muchos mexicanos, pero mi vivencia, pues, también, digamos, fue diferente porque, pues, yo estudié en un colegio de monjas, obviamente estudié, pues, la Biblia, el catecismo y todo esto, ¿no? Ahora, pues, imagínense todo esto, pero donde un país es obligatorio, ¿no? Donde desde su enseñanza primaria, digamos, hasta su universidad universitaria tienen que ver los temas religiosos. Así son muchos países del Medio Oriente, ¿no? Y, pues, bueno, también la religiosidad ahí, pues, es, este, pues, muy diferente, se vive diferente, al parecer hasta se siente, pues, diferente, y, pues, lo digo esto, pues, para que se pongan en el contexto, o sea, se pongan en los zapatos del otro de lo que les voy a aquí, pues, a platicar, ¿no? Una de las primeras teorías de conspiración es de que hubo en el 2003 un boicot a la vacuna del polio por los nigerianos. Cabe resaltar que Nigeria es uno de los países más, de población más grande en el mundo, y la mitad de su población, pues, es musulmana, la otra, pues, es cristiana. Y, pues, ellos creían que la vacuna venía con VIH para infectar a los musulmanes, ¿no? Por eso ellos se negaron a vacunarse, porque, pues, empezó esa teoría de conspirativa de que querían, pues, inocularlos y infectarles con VIH, porque sí, digamos que la demografía nigeriana siempre ha habido como que hay más musulmanes de los que se cuentan, pues, y ellos piensan, muchos musulmanes nigerianos, de que los quieren erradicar, ¿no? Una de las teorías, yo creo, más famosas del mundo árabe recientemente es sobre Abu Bakr al-Baghdadi. Si no saben quién es Abu Bakr al-Baghdadi, es el que el supuesto líder, pues, del Estado Islámico, ¿no? Del Daesh, vamos a decirle el Daesh, que, pues, mucha gente del mundo árabe, pues, decía que era un agente del Mossad israelí y hasta sabían su nombre, Simón Elliot. De hecho, pues, mucha gente decía que se encontraron varios de estos documentos en el leak o el goteo de información que hizo Edward Snowden, pero mucha gente decía que no era cierto, que eso era como que, digamos, de la filtración que hizo Edward Snowden no era de sobre Abu Bakr al-Baghdadi, ¿no? Pero sí, de hecho, pues, había hasta fotos de según esto de cómo era Simón Elliot y luego, pues, que nomás hizo, pues, la transformación del física de Abu Bakr al-Baghdadi y, pues, fue una, digamos, fue una teoría de conspiración muy recurriente, pues, en el mundo, este, árabe de hace, pues, digamos, hace tres, cuatro años, ¿no? Otra de las teorías que, y que cabe resaltar y que muchas de que las que voy a mencionar, pues, están centradas en Israel, ¿no? Hay que recordar, pues, que Israel y sus vecinos árabes y, pues, los palestinos, pues, están en un franco enfrentamiento, digamos, muchos dirían frío, pero no, las cosas se calientan de vez en cuando y, pues, sí, tienen una cierta, bueno, sí, algunos de sus vecinos sí tienen mucha hostilidad hacia Israel. Otros usan esa hostilidad a su favor, pues, para hacer ciertos movimientos diplomáticos, sacar cierto renombre y, obviamente, sacar cierto dinero, ¿no? Ese podríamos hablar, pues, del reino de, pues, de Jordania, ¿no? O últimamente, pues, este, de, hasta de Egipto en algunas ocasiones y hasta Arabia Saudita, ¿no? Bueno, nomás esto les decía porque sí, o sea, hay, hay países árabes que ni siquiera reconocen a Israel como un estado, hay otros países de tendencia socialista que tampoco reconocen a Israel como a un estado y, pues, sí, es, digamos, este, el problema israelí-palestino, israelí-árabe, pues, sí, es una de las cosas que tienen, pues, incendiadas el Medio Oriente porque tiene una connotación geopolítica que aquí no se va a explicar porque esto es de teorías de la conspiración, no de geopolítica e historia del Medio Oriente y de Israel, ¿no? Bueno, para eso, pues, mejor habrán un libro o un video de YouTube, ¿no? Pero bueno, a Israel, y fíjense, esta yo creo que es una de las teorías de conspiración que yo digo que en dos, tres años, porque una sí se ha probado, sí van a ser, pues, reales, ¿no? Los sirios, los palestinos y los libaneses han acusado reiteradamente a Israel que usan animales espías, usan animales para sus ataques, ¿no? Todo esto empezó desde el 2010, ¿no? Los egipcios también los han, este, acusado, pero digamos que en el 2010 fue cuando esta teoría que les digo, hay una que sí está probada, las demás, pues, no, de que, pues, usan los animales para espiarlos y para atacarlos, ¿no? Digamos que en el 2010 fue la más, una de las más famosas y que fue cuando después la gente empezó a investigar aquí en Occidente sobre, pues, el uso militar de los animales, cosa que en muchos ejércitos se ha dado, como en el británico y el estadounidense, ¿no? Pero después, para empezar, pues, se entrenan, hay perros de guerra y, pues, hay delfines que desactivan minas, ¿no? Pero los egipcios acusaron a los israelitas de hacer ataques con tiburones en las costas de Egipto, ¿no? En el 2011, Arabia Saudita capturó a un buitre grifón, que así se le llama, y tenía, pues, un dispositivo de satelital para de espionaje, ¿no? También se han capturado a lo que han dicho, pues, hay las espías y, pues, los han espiado con delfines y esta es la que está más comprobada, que sí hay hasta videos y todo esto de que los, los palestinos, los, los, lo que se le llaman los colonos israelíes que son estas personas que invaden territorio palestino con todo el apoyo del Estado de Israel y, pues, para poner sus, sus kibbutz Entonces, ellos, para ahuyentar a los palestinos para meterles presión no solamente, pues, están armados hasta los dientes sino que también, pues, están protegidos por el mismo Estado, pues, de Israel y su milicia y, pues, hay videos donde tienen a puercos salvajes, jabalíes encerrados y los avientan a los sembradíos de los palestinos Cabe recordar que para ambas religiones ellos no comen cerdo y lo tratan como un ser impuro, ¿no? O cosa que cabe resaltar porque me di la tarea de buscar es de que no es que digan, o sea, no se lo comen y piensan que es un animal sucio pero no por eso los matan o los odian sino porque son parte de la creación pues de, pues, de Dios o ala en árabe, ¿no? Pero sí usan a estos jabalís para, los sueltan para destrozar los cultivos de los, de los palestinos para asustar a los mismos palestinos y, pues, esto sí está documentado y, pues, las demás sí es como que está como que en duda pero, por ejemplo, el de los delfines eso sí está también ampliamente comprobado porque sí se pueden entrenar Otra cosa de que los palestinos acusan a los, a los israelitas es de que avientan, pues, gripe aviar pues a sus, a sus, a sus gallinas ¿no? Todo esto, pues, para presionarlos para que se salgan de esos campos de cultivo tan fértiles de esos lugares que los colonos israelíes los quieren para poner sus kibbutz bueno, para decir los kibbutz son estas comunas que tienen los, los israelíes ¿no? Es la palabra que ellos les dan y así se conoce, ¿no? Pero, pues, sí, sí, esto de los ataques animales y espionaje animal sí es muy, muy está muy en la cuerda de que si hago un dentro de dos, tres años un, este, conspiraciones que resultaron reales van a salir, ¿no? Pero, bueno, ahora una también de las más, este famosas es de que hay una guerra secreta contra el islam en el Medio Oriente pues es, eh, uno de los, eh, de las regiones donde la mayoría de los países pues son de ya sea de, 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 de que su su modo de vida está regido por el Corán por, y, y por la ley de la charía, ¿no? Esta ley pues que se basa en los, en, en lo que está escrito en su, en su libro sagrado y pues también en los dichos y hechos pues de, del profeta Mahoma eh, cabe aclarar nomás este es un dato o este mmm, digamos mamador de mi parte pero la mayor población musulmana no se encuentra en Medio Oriente sino se encuentra pues en Indonesia, ¿no? Pero, eh bueno, ya hablando de la, de la teoría de, de conspiración es de que muchos musulmanes árabes eh creen que hay una guerra secreta en contra del islam le llaman pues la guerra en contra del islam o el ataque del islam en este, pues eh, en esta teoría de conspiración eh, la narrativa pues islámica de, describe pues que hay una una conspiración pues en, en marcha ¿no? una conspiración para, para para aniquilar para debilitar para dañar el, el sistema social del islam usando pues técnicas militares económicas sociales y culturales ¿no? obviamente que, pues los perpetradores de esta conspiración pues son los no musulmanes de, pues de los países este occidentales ¿no? y también con, eh los falsos musulmanes que ellos dicen ¿no? eh, cabe aclarar que, pues en el islam como en otras religiones pues hay varias ramas ¿no? yo creo que de las dos principales que no son las únicas pero si son de las dos principales es, pues son los sunitas y pues los chiquitas ¿no? eh, lo eh, el término falso musulmán pues si se puede estirar mucho porque para, para eh, digamos la mayoría pues sunita hay unos no todos cabe aclarar que piensan que los chiquitas pues son falsos musulmanes ¿no? igual hay cierta eh, los chiquitas por lo regular no hablan mal de los sunitas obviamente que si ustedes buscan si va a haber sunitas digo chiquitas que hablan mal de los sunitas pero si, eh para ellos si hay cierta infiltración de, de estos falsos musulmanes ¿no? para los chiquitas si puede haber pues falsos musulmanes infiltrados por los no musulmanes pero para los sunitas si, eh a veces se refieren de una forma este, pues para denostar pues a los chiquitas ¿no? eh bueno en, en esta en esta teoría de, de conspiración que ciertamente es muy este, contemporánea es de que la modernización y la secularización en los países de mayoría musulmana pues lo hacen para pues para atacar este al islam ¿no? también pues de, de que todo esto de que los estados modernos la democracia y los derechos humanos que ciertamente en la visión eh que tienen algunos países del medio oriente y algunos países árabes no es tan importante sino que eh ellos ven que en el el Corán es más que suficiente para pues para para poder hacer su vida diaria ¿no? cosa que si cabe aclarar que en el Corán si te te da un modo de vida te dice cómo actuar cómo ser con tu familia cómo va a ser con eh con tu gobierno cómo es si tú eres un musulmán y vives en bajo un gobierno no musulmán o cómo es de que debes de comportarte y cómo debe ser tu relación pues con pues con Dios también ¿no? y pues eh ellos piensan que esta modernización esta secularización están atacando a las bases del Islam porque el Islam si es una religión pues de un alto componente social ¿no? o sea no no es solamente como la religión católica que ahorita nosotros estamos viviendo de que si pues vamos a las fiestas que a la virgen y todo eso pero pues muchos ni siquiera pues van a la iglesia muchos ni siquiera siguen este los mandatos este que se dicen ni siquiera los diez mandamientos eh o sea no estoy diciendo que que muchas familias no lo hagan pero la mayoría no lo hace es la verdad o sea tú me pero dame un estadístico me da no mames no o sea no no pero si eh es muy diferente la forma en que se vive el Islam porque es una es una religión de comunidad ¿no? es una religión donde eh si tú vas y les dices yo digamos un ejemplo yo Omar yo soy un musulmán mexicano y voy a digamos a Líbano y me encuentro con otro musulmán ¿sabes qué? oye me puedes ayudar un 99.99% me va a ayudar por el simple hecho de que yo soy pues musulmán ¿no? ahora si yo Omar católico mexicano voy y me paro en la cachanilla y le digo a otra persona oye ¿me puedes ayudar? lo van a dudar pues o sea no 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 estamos eh tan acostumbrados a ayudar a nuestro prójimo a menos que sea una circunstancia extraordinaria ¿no? pero básicamente este también o sea aquí mismo pues o sea porque sabes que Omar este es un ejemplo pues muy disparejo pero si o sea un musulmán siempre va a ayudar a otro musulmán esté donde esté encuentre que donde se lo encuentre y no importa lo que se le pida ¿no? obviamente que esté dentro de sus posibilidades pero por ejemplo aquí si es más como que bueno ¿por qué no vas con la policía el ayuntamiento el gobierno lo que tú quieras ¿no? digamos que ese es el es el componente social de pues del que el islam tiene a diferencia del catolicismo ¿no? otra cosa que viene pues en esta teoría de conspiración pues de que todo esto pues es parte de los cruzados ¿no? o sea y pues de pues de sus grandes digamos enemigos actuales porque fíjense no es que culpen al Vaticano ¿no? que fue pues durante muchos cientos de años pues la iglesia católica pues fue un gran enemigo pues del islam ¿no? o sea pero no o sea ellos dicen que los cruzados modernos ¿no? en especial pues el imperialismo estadounidense y pues el imperialismo británico ¿por qué lo menciono a los británicos? porque si hay que recordar que pues muchas de Medio Oriente pues eran colonias anteriormente muchas de ellas pues pertenecían al imperio otomano pero pues los franceses y los británicos fueron los primeros en suplantar en suplantar pues al imperio otomano y pues muchos países actuales del Medio Oriente son un invento de los franceses y de los ingleses ¿por qué? porque en el acuerdo Saiz-Picot pues hicieron un mapa como se les vino a la gana nunca se detuvieron a decir ah mira ¿sabes qué? aquí viven los kurdos aquí viven los chiitas aquí viven este la mayoría sunita ah pues vamos a hacer un estado como el Dirac donde vamos a juntar una mayoría chiita con una minoría sunita pero luego con unos campos migratorios ya los sunitas eran más que los chiitas o sea o vamos a partir el estado kurdo en tres o vamos a poner este a estos que se estaban hace diez años se estaban enfrentando los vamos a poner en un mismo territorio o sea fueron unas fronteras pues inventadas ¿no? ahora las fronteras y los estados ya si son un invento de obviamente pues moderno ¿no? del digamos del siglo diecinueve pero las naciones ya tenían sus miles de años en especial por ejemplo pues los sirios los libaneses los egipcios pues los los iraquís los iraníes ya ya tenían o sea ya tenían su sentido de pertenencia sus símbolos y todo eso pues pero no tenían sus fronteras porque ellos tenían pues sus digamos sus fronteras establecidas de otra manera ¿no? y pues ellos creen también que todo esto pues es parte de o sea todo este desmadre este geográfico es parte de pues de los cruzados modernos que están en contra pues del del islam ¿no? y cabe aclarar que no todos los árabes son musulmanes hay árabes judíos hay árabes cristianos hay árabes católicos y pues también es muy es muy diferente ser un árabe católico a ser un mexicano católico ¿no? o sea mientras que digamos que el lugar de perigración más grande que hay aquí en el continente americano pues es ir a ver a la virgen allá tienen el sepulcro de pues de pues de Jesucristo tienen este pues varias lugares santos para para el catolicismo y pues si se vive muy diferente ¿no? y cabe aclarar que también muchos de los árabes católicos árabes cristianos pues si están en contra pues de de ciertas políticas de los mismos de los mismos países como pues de Israel y de los estadounidenses ¿no? pero bueno yo creo que esto es todo de lo que les voy a a decir de las de las teorías de conspiración pues digamos pues más famosas que hay del Medio Oriente y pues pues muchas gracias por escucharme creo que al final terminé hablando de lo que dije que no iba a hablar pero pues todo es para darle pues contexto pues muchas gracias por por escucharme cualquier este opinión corrección que quieran hacerme pues pues es bienvenida y hasta la próxima